Es una pasiva Es una pasiva Es una pasiva Ne necesitas saliva Mi vida Toda mi alma Ha ido contigo mi amor No le hice nada No le hice nada No le hice nada Oye chicos por tu madre Pero hagan silencio Ustedes no saben donde están Llamen a la policía Este hombre le ha dado a beber un veneno doctor Una botella de agua Uy esto me huele Tiene cara de resina Solamente una persona desalmada Sin corazón Puede hacer una cosa así Oye ¡No se puede! ¡No se puede! Daría todo porque volvieras Daría todo mi alma Mi fortuna Mis cuentas de banco Y dime una cosa Digo no es obligación no pero ¿Tú tienes toda esa plata aquí? Como te decía En todas las familias hay secretos Que es mejor que nunca salgan a la luz Porque cuando los perros ladran Es porque el río suena O es que tú no piensas que Yo sé que tu papá Ey ey ¿Y esa moto? ¡ No se puede! Un cerdo ¡Ey! ¡Parece el hotel! ¡Dos moriete de la Torre! ¡Qué bueno encontrármelo por aquí hombre! ¡Ay! ¡Qué pequeño es el mundo cierto! ¿Y usted que tiene una cuentica pendiente Con el patrón ¡Ja ja ja ja! Nazareno Me vinieron a buscarlo de tibio tibio Yo que pensaba que las narconovelas Nada más eran en TVN ¿Quién dijo que una metra no cae en el tritón? Bueno, a mi modo, virgencita de Guadalupe Se formó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Padre, por favor, empieza ya No, 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 paga, paga Paga primero, plata ¿Ahora sí estamos hablando? Ok, ahora, no, no, dame espacio Que esto nos requiere espacio, por favor Es una para ya Un borcito ¿Cómo es que era esto? Ah, sí, ya, ya, ya. Hueso, vamos a comer. Galletina, gelatina. Me invitaron a una fiesta, me dieron de comer. Me lo había manoseado, huesosito a ser. Era una paloma, punto y coma. Me perdié su mundo, punto y seguido. Era un animal, punto final. El primero que se mueve fue el que la mató. One, two, three. Ah, tipo, ¿viste? ¡Ey, se le encasquilló, míguele, 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 que yo lo juro, hágale! Así te quería agarrar, Coscurria. ¡Ay! Padre, no sabía que usted tenía contacto por ir más allá. Hijo, ¿en qué país tú vives? ¿Cómo tú crees que el cambio democrático subió al poder? ¿Cómo tú crees que el humor duró tanto tiempo en el aire? No. Esto no es fácil. Además, la cosa está bien difícil. Sí. Lo que la gente de aquí no alcanza para nada. Es más, me recuerda ahora darte mi tarjeta porque necesitas un chamán, un rabino. Lo que tú quieras, papá, estamos a la hora. ¿Todo eso? Ya vamos, prega, aquí estamos. No, no, pero ya, ya, ya. Ya vamos a seguir con esto. Ok, ok, ok. Este era un sapo, 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 que vivía en el río, río, río. Con su traje verde, verde, verde. Se moría de frío, frío, frío. La señora japa, 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 japa. Le dijo, dijo, dijo que tenía un amigo. Y ese amigo eres tú. ¡Ay! Se movió. ¡Ay! Se está moviendo. Padre, padre. Apúrese que algo está pasando allá afuera. ¡Ey! Calma, calma, que esto no es accidente y que huy, que ha... Hay que hacerlo como es. No viene, sale mal el trabajo y ya se le puede estar reclamando. Yo no doy garantía en esto. Ok, perdón, mi padre, perdón. Bueno, seguimos. ¡Hijo mío! ¡Hay que llamar al doctor Fidecubanísimo! ¡Esa herida está muy fea! ¡No, no, papá! ¡Yo estoy bien! ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien jodido! ¡Dos Abel! ¡Dos Abel! ¡Dos Abel! ¡Lo van a pelar! ¡No, hijo! ¡No, hijo! ¡Cállate la boca, hijo! ¡Estás delirando, mamá! ¡Él está cocodolo! ¡Es más! ¡Vámonos! 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 ¡Ya cállate, hijo! ¡Cállate! ¡Vámonos! 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 ¡ ¿Vámonos! ¡Vámonos! 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 El extraño retorno de Hermelinda Mendoza! Mi amor, ¡estás aquí! todo lo que hemos hecho ha valido la pena padre mire sobrevivió y ahora que estás aquí por qué me hiciste esto maldita ha roto todo mejor te rompió bien mejor es una fokin caidosa huevado que es una fokin caidosa huevado estás pa'l foldeo mil por ciento y que es más chao quién eres ese hombre y quién es usted siento como que me hubiese enjumado con vino de palma ah hey hey fer fernando quién bien quién se hace cargo de esta cosa ahora y mira acá el bulto este yo no devuelvo plata no es nada frey yo parcero le dio le dio pues claro que le di false ay marica y a esa luz que sabe a que es ah esa vaina es brujería aparte por el milagristo de buca que yo no vuelva a meter perico hablamos de acá todos pues que hubo ni está que usted pensó a ver que todos nos íbamos a torcer y que por un par de lucecitas pues no mija porque allá en la mayor tenemos mucho más luzes que esas y mejor y ahora lo que viene pues porque el patrón nos dio una orden de matarlos a todos pues ya todos los voy a matar vengo a cumplir lo que venía ay qué le pasó a esto ay marica acaso estás buscando esto nenita ven nada más atrévete perra que tienes más plástico que todo en mis venezuela ven atrévete increíble muerdo muerdo voyez puedes Flawless victory Fatality Patrona, levántese ¿Qué le pasa? Séle que está pasando porque no quieren matar Patrona, yo no sé nada de esto Pero bueno, dicen por allí Que su papá anda metido en narcotráfico Y que no está ayudando Doña Cataclisma También dicen Que quieren matar a señora Abel También dicen Que el vecino de al lado Es gay Salió del clóset Adivina No vino saliendo del sauna, querida Y que tú crees que se va a hacer el sauna También dicen Que los de allá, mi amor Los rating Tienen problemas de próstata Entérate También dicen Que votaron como a 50 personas Sí, querida Y entérate También dicen Que la Gumi va a ganar El karaoke de las estrellas Sí, mana Riquísimo Vale, y vos chichén lo que sobra Hijo mío Hijito Hijito de mi alma Pero ¿cuál es la mariconada tuya? Oye Eres el protagonista de esta novela El galán Y te la pasas llorando Estás más desprestigiado que Ferrufino Ahora que se la pasas llorando en la cárcel Por favor Qué maricón Es una pasiva Es una pasiva Necesito saliva ¡Suscríbete al canal!